Tiendo día para venir a morirse de calor a Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy acá para traerlos a ustedes a una muestra que me invitó a la editorial Ampersand. Es una muestra que va a estar hasta marzo de 2023. Voy a ponerme así porque no veo que estoy grabando. Y se trata de la muestra Printing R Evolution, Printing Revolution, 1450-1500. Abarca 50 años que, según la misma muestra dice, cambiaron el mundo porque apareció la imprenda. Es una muestra que se hizo en Italia y ya la vieron 200.000 personas. Pero el tema es que ahora llega Argentina con algunos cambios o algunas incorporaciones que incluyen los libros incunables, libros antiguos, los primeros libros que llegaron a estas tierras argentinas. Vamos a entrar, vamos a recorrer la muestra y además vamos a charlar con su curadora argentina que es Ana Mosqueda y vamos a recorrer lo que es el Hotel de Inmigrantes que está justo en Retiro, a donde llegaban los barcos en la época de la guerra donde llegaban los inmigrantes y después eran redistribuidos por el territorio argentino. Esta muestra tiene además la participación de la Biblioteca Nacional, de la Universidad Pública de 3 de Febrero y la editorial. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver de qué se trata. Parece que está buenísima, así que vamos a darle curso al recorrido. Perdón la pinta, pero ¿cuántos grados hace? Acá supuestamente dice que hace 29 grados, descreo absolutamente, pero como se supone que va a llover. Bueno, vamos, vamos, vamos. El propósito es que un episodio que fue muy importante, que fue la invención de la imprenta, que apenas si se ve en el colegio secundario y que la gente no tiene mucha idea de cómo fue, sobre todo la gente tiene la impresión, o sea la gente que no se mete en el tema, de que fue algo solo para ricos o para la iglesia y no fue así. No solo imprimían libros caros, sino libros baratos y además panfletos y todo tipo de publicaciones que llegaban a todo tipo de público que supiera leer, obviamente, que tampoco era fácil ni era algo general. Pero es una idea equivocada que esta muestra quiere desterrar a través de todas las investigaciones que se hicieron. Mediante videos, infografías, mapas, gráficos animados e imágenes, la muestra explica por qué y cómo la revolución de la imprenta sacudió al mundo occidental. La circulación de textos ya ocurría, pero se hacían de forma artesanal, manual, los famosos manuscritos. Para lograr mejorar los tiempos que demoraba a hacer un manuscrito y sobre todo llegar a más público lector, comenzaron a pensar y así fue como aparecieron ideas que desembocaron en la imprenta. Las primeras personas que imprimieron usaron como modelo los manuscritos de la época y eran manuscritos que una vez que cumplían su propósito, es decir, servir como modelo a los imprenteros, eran desechados. Sobrevive uno en el monasterio de Santa Escolástica. Así como nosotros hoy es natural internet, tener una red en la que podemos poner cualquier cosa, ese mismo sentimiento debió sentir la gente que de repente vio que un libro podía llegar a cualquier parte de Europa, por ejemplo. Yo creo que eso debe haber sido lo mismo que sentimos hoy. Y para, por ejemplo, una persona para mí que pasé de lo analógico a lo digital fue un poco así. Del libro manuscrito al libro impreso. Y de ahí a la masificación tal como la conocemos hoy. ¿Cómo fue ese proceso? La muestra busca responder esa pregunta a medida que avanzamos por los paneles. La iglesia tuvo un rol fundamental en la industria del libro porque tanto los financiistas, o sea, las personas que ponían la plata, como según dice acá, los autores, los traductores, los impresores, hasta los usuarios y poseedores de libros eran del mundo eclesiástico. Y de hecho, lo que se dice es que un poco gracias a eso es que sobreviven aquellos primeros ejemplares por el rol de las bibliotecas de ese momento. Contame, ¿cómo fue ese primer momento que viste la muestra en Venecia? Bueno, la verdad que me emocioné, me emocioné mucho porque, primero porque el tema me interesaba, lo vi en el Museo Correr de Venecia y porque me parecía muy didáctica. Ahí empecé a pensar en traerla y me comuniqué con la directora de la muestra, con la curadora principal, que es la profesora Cristina Dondi, de la Universidad de Oxford, y ella fue muy amable en facilitarme todo para que la pudiera traer. Ella es la profesora Cristina Dondi, la curadora de la muestra que se exhibió por primera vez en Venecia en 2018. Tengo la suerte de poder charlar con ella porque está en Buenos Aires a propósito de la inauguración de Printing Revolution acá. Es una bellísima emoción ver la muestra riallestida en este espacio muy diferente de lo de Venecia, altrettanto lleno de historia, muy relevante. Si trata de la movilidad de las personas en este edificio, como nosotros tratamos de la movilidad de las personas. En toda esta parte de la muestra se hace alusión a los creadores del proyecto y cómo utilizaron la Big Data para poder recuperar la información. Por ejemplo, saber dónde estaban los libros, a dónde habían ido a parar después de sus distintos caminos. Y de Buenos Aires, como ven, acá en Argentina está Ediciones Ampersand. Cristina Dondi armó una red de redes, digamos. Son varias redes en donde las distintas bibliotecas del mundo se comunican entre sí y pueden saber, por ejemplo, de determinada edición, quiénes tienen los libros, cuántos tienen. Ver entre ellos las diferencias, las escrituras. Y hay Varginalia, que la gente le escribía sobre el libro, que puede llegar a saber cómo ese libro llegó a Estados Unidos de América, o cómo llegó a Brasil, o cómo llegó a la Argentina. Eso es muy impresionante. Todavía me falta mostrarles una de mis partes favoritas de la muestra, la imprenta instalada en uno de los cuartos. Pero antes, les quiero agradecer a todas las personas que patrocinan mi trabajo, quienes hacen posible por qué leer, aportando económicamente lo que pueden o quieren. Ustedes también se pueden sumar. Está Patreon con recompensas, está Cafecito. También pueden ir a escanear el QR de Mercado Pago. Y si no, los invito a deslizar en la descripción cualquiera de los links. Incluso si no quieren, pueden ayudar compartiendo el contenido. Gracias, de verdad. ¡Ay, qué pena! Faltaba tan bonito. Miren este caso. Se había encontrado muerto un niño y quisieron culpar a los judíos. Y se armó como una especie de historieta de cómo había sucedido el asesinato para poder matar a esos judíos acusados. Y, bueno, acá la muestra plantea, si no sería la primera, fake news. En la muestra de Buenos Aires podemos ver algo que en Venecia no estuvo. Y son los libros incunables de este territorio. ¿Por qué los sumaron? ¿Cuáles son? Los libros que están en la muestra son los que nos cedió la Biblioteca Nacional, nos prestó. Y hay algunos incunables que no son incunables americanos, son incunables europeos. Y también libros de los siglos XVI y XVII. Incunables es una denominación convencional para los libros entre 1450 y 1500. Nosotros llamamos incunables americanos o argentinos o rioplatenses a los primeros libros que se imprimieron en el río de la Plata. Pero fue muy posterior a la invención de la imprenta. O sea, la imprenta llegó mucho más tarde. Los jesuitas, por ejemplo, tuvieron un papel fundamental en la difusión de la imprenta. Comunque, los primeros libros stampados en Argentina son aquí en la muestra. Es muy importante tenerlos porque han tenido socialmente la misma función de la difusión de la conocimiento y de la información. Voy a decir que esta es la parte más práctica, gráfica de la muestra. Porque acá vemos el corazón de toda la revolución. Que es la imprenta en sí. Este aparato que con todos sus atilugios, como los lingotes, por ejemplo, lo que eran los pedacitos de metal de distintos tamaños para que se separaran las palabras. O también esto que me mató, los bordes de madera, ¿no? ¿Has visto? La volandera, las guardas de madera, la cuña. Bueno, todo lo que necesitaba el imprentero para definitivamente sacar ese libro, ¿no? Me impacta mucho también el hecho de que sea esto que entra en una habitación pequeña lo que nos ha cambiado la vida. El contenido de esta muestra es bastante universal. Entonces creo que dirá algo a los argentinos, como ha dicho algo a los italianos y a todas las personas que obviamente desde todo el mundo habían visitado Veneza. ¿Una forma que los lectores podamos ayudar para la construcción de historia del libro o de la imprenta? ¿Seguir comprando libros impresos? Creo que sí. Resulta súper interesante todo lo que vimos en la muestra. Me parece que está buenísimo como punto de partida para poder seguir explorando. Siempre este tipo de cosas funcionan de algún modo como una ventana de interés para aquellos que la vengan a visitar. Así que estén en Argentina o en algún otro lugar del mundo a donde tal vez vaya la muestra. No se la pierdan porque va a generar tema de conversación. Va a abrir una mirada a tal vez ciertos prejuicios o ciertos juicios que ya tenemos armados por cosas que nos enseñaron en el colegio. Me lo dejan en los comentarios así podemos seguir la conversación. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.